El día de hoy estamos muy contentos porque los niños han venido al colegio a sus clases presenciales por primer día. Es así que poco a poco vamos ampliando y abriendo el colegio para que los niños puedan disfrutar de espacios de sociabilización, recreación y puedan compartir entre ellos y con sus mises. Con protocolos seguros creemos que estamos prontos a volver cada vez más y esto nos genera mucha esperanza y mucha alegría. Los niños están felices con todas las reglas de bioseguridad. Mírenlos cómo gozan, no hay niño que no esté contento y nosotros las maestras felices de verlos. Hoy día realmente pude tocar de puño a mis niños, verlos sonreír de manera presencial. Ver esas caritas, esas sonrisas, esos ojitos llenos de luz, realmente me han emocionado mucho. Y no espero la hora que ya sea martes para volver a encontrarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!